No sé, lo sé Lo que tengo que olvidar La pena o la felicidad De un tiempo que ya se quedó atrás De un tiempo que ya no volverás Yo pienso que tú bien lo recuerdas Lo llevas en tu mente Y en tu boca mi boca ¿Cuál es tu vida? ¿Qué te queda? Si me lo he llevado todo ¿Qué te queda? De un dolor que te llevaste a mí De seguida como tu sombra Tendrás la obligación de asumir El peso que ello significa Si dices ¿Qué calor miraste? No te mientas Ya sabes ¿Cuál es la verdad? De tu vida ¿Qué te queda? Si me lo he llevado todo ¿Qué te queda? El ritmo lo tengo yo, alegra Se ha quedado sola De tu vida ¿Qué te queda? Si me lo he llevado todo ¿Qué te queda? Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Por qué te fuiste Y llorando quedé Si tú eras Lluya esperanza Y contaba Tu amor De tu vida ¿Qué te queda? Si me lo he llevado todo ¿Qué te queda? Navidad me dio sorpresas Sorpresas me dio la vida Se ha llevado a mi mulata Vacilando estoy sin ella Tú lo ves De tu vida ¿Qué te queda? Si me lo he llevado todo ¿Qué te queda? Ya lo sabes Este ritmo soy yo, negra Y ha quedado sola ¡Viva! 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 Sé que te llevaste Mi amor Ahí no te asegures mucho Mujer Te quedas En mi culo ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? La bruma que estoy llevando La llevo por tu memoria Los cueros que están sonando No suenan por ella llorando ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? Si tienes que olvidarme Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? La vida me dio sorpresa Sorpresa me dio la vida Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? La bruma que estoy llevando La llevo por tu memoria Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? Sorpresa, sorpresa La vida me dio Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida Si me lo he llevado todo ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida ¿Qué te quedas? La vida me dio la vida